Al que Madruga es un programa conducido por el Padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Darle a conocer que nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Con base a ser seguidores de Cristo, nosotros podemos decir que por eso las capillas, las parroquias, regularmente llevan el nombre de Cristo o de algunos santos o de la Virgen María. Los santos, la Virgen María, al final de cuentas son seguidores del Mesías, del Salvador, de Cristo. Por eso es que en su mayoría las iglesias, capillas o parroquias van a tener el nombre de alguien o de Cristo o de un seguidor de Cristo. Pero bueno, ahorita vamos a ver si por ahí aparece alguien que me diga, no, acá en mi parroquia, en mi comunidad hay una capilla que se llama de San Elías o San Isaías, San Jeremías. Dice, muchas gracias, andele pues, vientos huracanados, sale, vale, con relación a lo del templo, verdad, que por qué no hay templo, pero sí, sí hay, pero no muchos, porque somos obviamente cristianos. Nuestra religión, nuestra religión, podemos decirlo así, es judeocristiana, porque todavía mantenemos algunos, no en su totalidad, ni en su plenitud, algunas cuestiones de la fe judía, de la religión judía. Por eso es nuestra religión judeocristiana, sí, ándele pues. Dice, ahorita, ahorita checamos, Marta Juan Torres, nada más, con calma y ahorita ahí checamos. Salud, dice, soy, por favor, pido oración por mi salud, estoy un poquito enferma, dice María Patricia Frausto. Bueno, pues vamos a pedir al buen Dios para que te, una pregunta, ¿es válido rezar el rosario siguiendo en YouTube? Sí, sí es válido. Acuérdense que, y lo voy a remarcar siempre que me venga una pregunta con relación a esa palabra, ¿es válido? ¿Es válido? O sea, hay que ver, y lo voy a decir, y disculpen los que ya nos han escuchado muchas veces, no es tanto decir es válido, sino más bien lo aprovecho, puedo rezar el rosario siguiéndolo ahí en YouTube, si puedes, pero no vamos a rezar el rosario en el mero sentido de si es válido o no es válido. En este caso, podemos decir, si es válido, por ejemplo, un objeto de, ¿este rosario es válido? Oye, es que este rosario, no sé, hablando de las formas y las figuras que tiene el rosario, ¿no? Este rosario, por ejemplo, yo que tengo un rosario en mi mano, se le llama decenario, imagínate, solo imagínate, imagínate que tuviera unos, en vez de las esferas, imagínate que tuviera un, no sé, imágenes del diablo. ¿Es válido este rosario? Ahí sí se aplicaría, pues no, pues cómo va a estar ahí siguiendo al chamuco, pues no. No, entonces no es, no es como tal decir válido. Pero en el caso de rezar el rosario, no hay que buscar decir, ¿es válido rezar el rosario con YouTube? Más bien, se puede rezar el rosario siguiendo en YouTube y no aplicar la terminología o el adjetivo calificativo de si es válido o no es válido. Porque decir válido le da una respuesta de valor o de identidad. Y pues en este caso, pues no, ¿verdad? Te aprovecha más bien rezar el rosario siguiéndolo por YouTube, eso lo vas a determinar tú. ¿Se puede rezar el rosario siguiéndolo en YouTube? Sí se puede, ojalá y lo aproveches. Ojalá y lo aproveches, eso que vendría a ser, ¿verdad? Saludos, dice una pregunta. Mis hijas bailan, bailan folclórico. Y una iglesia evangelista va a tener un evento. Muy bien. Invitaron a un grupo a participar, pero una persona me dice que como yo estoy en lo católico, que no es conveniente que las lleve a participar. Yo le digo que es solo un evento cultural. No le veo nada de mal. ¿Usted qué dice? Bueno, pues ahí va la respuesta. Mira, nosotros tenemos que participar con otros grupos en cierto modo. Una cosa es que tus hijas vayan a presentar un baile folclórico. Pueden ir a presentarlo al parque, a la escuela, o pueden irlo a presentar a instalaciones de una iglesia cristiana no católica. Porque al final de cuentas, lo que van a presentar ahí es una cuestión de cultura, ¿ok? Ahora, ustedes incluso pueden dar testimonio. Si ustedes van con una postura cristiana digna, se puede valorar. No creo que exista un riesgo de confundir la fe de ustedes por el hecho de presentarse en las instalaciones de una iglesia cristiana no católica. Otra cosa sería que tú me dijeras, es que yo tengo ganas de ir a un culto cristiano no católico. Ahí yo sí te diría, corre riesgo porque yo no sé cuánto conozcas de tu fe o qué tan afianzada estás en tu fe o tus hijas y se pueden confundir y se pueden alejar de la iglesia de Cristo. Ahí sí yo diría, mucho cuidado, puedo ir a participar del culto de los Hare Krishna. Yo te diría, ustedes están corriendo el riesgo de perder su fe cristiana. Esa es otra cosa. Yo voy a ir a participar, a recibir enseñanza religiosa que no corresponde a la que yo he abrazado, a la que Dios me ha dado. Ahí sí yo veo riesgos. Pero aquí es una cuestión cultural. Yo no veo ningún problema. Tus hijas van, presentan su baile cultural. Ustedes dan testimonio. ¿Qué van a hacer los demás? Sin duda van a presentar también eventos culturales o eventos que van relacionados con una temática. Porque teniendo presente, como son al grupos cristianos no católicos, medios recalcitrantes, me sorprende a mí, me sorprende a mí que estén haciendo esto de un evento cultural. Me sorprende porque muchos de ellos reprimen o rechazan este tipo de cosas que, pues, obviamente no es común, ¿no? Entonces, yo no le veo un efecto como tal. Dice, saludos y bendiciones desde la Comarca Lagunera. Dice María Patricia Fraustro. Saludos, María. Dice, padre, a mí me gustan mucho las películas de El Niño Mago, pero una compañera de trabajo que es cristiana me dice que no debería mirar esas películas porque es de magia y hechicería. Miren, aquí entramos ya a una cuestión de escrúpulo. Aquí entramos a una cuestión de escrúpulo. Una cosa es que yo me entretenga con ese tipo de cosas. Otra cosa es ya cuando se fanatiza la gente y, por ejemplo, el mirar ese tipo de películas donde salen magos y tú digas, yo voy a hacer magia como ellos porque estás siguiendo las cosas y las prácticas que ellos hacen. Esos son los riesgos a veces donde la gente comience a mirar la realidad con un sentido de fantasía. Pero digamos que mirar una película como tal que te afecte en lo espiritual, a menos de que tú estés desconectada de lo espiritual y comiences a ver eso que se presenta en la ficción o en la película o en la fantasía como algo real y que lo adopten en su vida. Y que incluso piensan que en la realidad se puede llevar a cabo eso. Yo digo, esas películas las miré una vez, pero de allí a que yo sea de las personas que voy a conseguir la colección completa, que voy a conseguir todos los libros de esa saga, porque me encantan muchísimo. Eso sí es otra cosa. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.